Genoveva Casanova ha vivido uno de los peores momentos de su vida tras un problema de salud por el que ha permanecido ingresada durante más de una semana en un hospital madrileño. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo ha sufrido una embolia pulmonar que le ha causado un infarto pulmonar y un derrame, tal y como desvela Ola, en su versión digital, que además muestra imágenes en las que se la puede salir abandonando el centro médico por sus propios medios. Unos malos momentos en los que habría estado acompañada en todo momento por el duque de Arjona, además de por los dos hijos que tienen en común, los mellizos Luis y Amina, de 22 años. Todo comenzó con unos dolores en la espalda, tal y como cuenta la publicación, que la mexicana achacó a una contractura. Sin embargo, viendo que pasaban los días y la situación no mejoraba acudió al Hospital Universitario Moncloa, donde la ingresaron para tratar este grave problema que ha marcado su vida. No solo en lo referente al gran susto de conocer lo que ha sucedido, también porque Genoveva estaría teniendo diferentes secuelas. Casanova tendría que hacer frente a una larga recuperación y es que la embolia y el infarto pulmonar han provocado que tenga problemas al hablar y que se quede rápidamente sin aliento. Por fortuna, los médicos ya le han dado el alta y puede recuperarse en casa, rodeada de su entorno más cercano.